¡Nenes! Hoy os traigo beef entre Zetangana y los chicos del maíz Billy Cherokee y otros 9 raperos a los que Eminem teme No, el título no miente, supongo que lo habré puesto como si fuese clickbait No se deben perder las buenas costumbres Pero no lo es Supongo que es como la fábula del lobo y las ovejas Cuando es verdad nadie se lo cree Literalmente, el otro día en directo después de una asociación de carreras bastante poco afortunadas En las que tuvimos roce con un jugador al que por favor os suplico No le intentéis arruinar la vida después de lo que ha ocurrido aquí Dejemos que la justicia de Gran Turismo haga su trabajo, gracias Bueno, después de que este jugador me jodiese alguna que otra carrera Bueno, volvimos a coincidir con él en otra carrera La última La última porque de las hostias que hubo yo creo que me voy a tener que ir al fisio De verdad, el forse ya que me transmitió el puto Faratek La carrera era en realidad algo muy simple Cuatro, muy simple Muy simple, cuatro vueltas a Nürburgring GP No confundir con Nürburgring Nordslife A bordo de coches grupo 4 que imitan la GT4 Por desgracia, esta carrera está un poco mal planteada bajo mi punto de vista Porque la distancia de un vehículo al siguiente En el inicio de la carrera es demasiado grande Y para hacer solo cuatro vueltas pues se hace bastante difícil alcanzar al delante Lo cual da lugar a carreras bastante agresivas Donde cada puesto se paga muy caro Muchas colisiones, mucho dive bomb Mucho texto, me estoy enrollando ya lo sé Y eso dio lugar a la que ha sido probablemente La peor carrera de mi vida en el sim racing A pesar de que como vais a poder ver Hubo adelantamientos espectaculares Y el resultado fue muy bueno, joder En fin, os voy a dejar con los highlights y con la carrera del directo Y bueno, espero que la disfrutéis ¿Era Chaplin el que decía que la vida de cerca es una tragedia Pero de lejos es una comedia? Pues esto es lo mismo Espero que la disfrutéis Os mando un beso desde la bodega de frijoles Dios, me ha pasado algo muy extraño hoy Me ha pasado algo extraño No es lo de las historias con Vane No va por ahí Estaba yendo con Vane al chino A comprar una serie de cosas ¿No? A comprar Estaba yendo al chino Estaba yendo al chino Después de entrenar Estaba yendo al chino Y de esto que estoy yendo a Pues eso, a comprar algo de cenar con la Vane ¿No? Y estoy Y estoy Después de entrenar Que estoy yendo al puto chino, ¿vale? Y de camino De camino al chino, tíos Cuando estoy entrando Estoy ahí y digo Joder, empiezo a escuchar una voz Que no me suena, tío Una voz que no O sea, al contrario, perdón Una voz que me suena a un huevo Digo, joder La voz de este Menda Digo, qué desagradable Digo, me Y de repente ya paso por delante de un chaval Y digo, no es posible Y el chaval está mirando un vídeo Y escucho Tus juegos de PC Más baratos en Instagaming Y yo Tus juegos de PC Más baratos en No, espera No, esta era la del Alien Me he rayado, perdonad Cansado de que jueguen Con tus sentimientos Pues ponte tú también a jugar Gracias a las claves Que venden en Instagaming Ya os recomendaba Incluso antes de Unirme al programa de afiliados Así que Enlaces en la descripción, nenes No En el chino Tú El Menda estaba con el móvil Y yo delante de él Yo delante de él Os lo juro Delante de él Y él mirando Viendo la vida pasar Porque eso es lo que haces al ver mis vídeos Incluso si soy yo Lo que está pasando delante de ti Quiero decir Él estaría viendo el vídeo Porque dice Dios, el Cherokis ha subido vídeo No me lo puedo perder Y el Cherokis Estaba delante Estaba delante Os lo juro por mí Ya le tenía Y de hecho Ya he entrado Estoy con Vane Nadie le va a creer Así que Sigo para delante Y me metí Y me cobran Voy a tomar por culo Cuando vienes a Argentina Bueno Bueno Si España sigue yéndose a la mierda A este ritmo Antes de lo que creéis Bueno brazos Me gustó la foto Es la polla Lo único que tengo que evitar Es tropezarme Y ahorcarme con la comba De vez en cuando Me da como el Como el Por otro lado Tenemos Nürburgring GP con el grupo 4 No es el Nürburgring de mi canal No es Norslife Es el Nürburgring Que se utiliza en la Fórmula 1 Y en las carreras normales Vale No es el antiguo Grupo 4 Venga A ver Vale Noveno Noveno Estos Venga Estamos metidos Estamos en el centro del bukake Estamos en el centro del bukake Y es un tiempo de vuelta Bastante bueno Pero estamos todos Metidos prácticamente En una puta décima Como podéis ver 2-0-3-0-80 Hasta el 8-8-9 de Spike Hay 4 posiciones Bueno Del quinto al noveno Vaya O sea Tiene buena pinta Tiene buena pinta Estamos metidos en el meollo Va a haber bastante guerrillo Yo creo que ahora debería salir bien Así que por el amor de Dios Por el amor de Dios Puede Me cago en la puta Pueden los volantes De los demás Dejar de desconectarse Cuando me acerco a ellos Para dejar de hacer takedowns Puede Me cago en la puta Tío Por favor Una carrera decente Lo suplico Venga No la mejor Una decente Con una decente me vale Por favor Por favor Venga Y con la novia igual Pikachu dame fuerzas Esta me la voy a intentar tomar en serio I think Billy hit me Que dice Hacemos tapón para que llegue Billy Que desgraciado No No hagáis eso Tío Venga tíos Tiene que salir bien Salgo ya mucho más adelantado No con tanta morralla No creo que salga tan lejos de los demás Es otra posición Saldré a la altura de la horquilla Deduzco O incluso saliendo de la horquilla Venga No creo que O sea No creo que ocurra como Tronco Es que en las otras posiciones Cuando sales el último Es lo que os he dicho antes O sea Es que Si sales último Estás en Nubrogin Pero el primero está en el puto monte Fuji Está en la otra puta diaria ¿Sabes? O sea no tiene sentido No tiene sentido Entonces Venga Yo me imagino que no ven Las cosas irán mejor Venga Vamos allá Vale Tenemos ahí el radar Venga A ver Let's go Try hard Try hard Nah fuck Si lo estoy haciendo fatal Venga Let's go Me concentro un poco Vale Es que no puedo hacer mucho ruido Y tal Y Pon el chat de Falklands Ara Argentinian A lo Top Gear No por favor Aquí no En primera no En primera aquí no Por favor Que no salga el 3 Vale Muy bien Muy bien Tiene un RCC Y la ha patinado un poco Porque creo que es delantera Vale Tenemos ahí un poco de rebufo Nos alejamos desde atrás Tenemos margen Joder El combustible del RCC De todas formas Con un poco de rebufo Vaya canteo Lo que pasa es que ese tío Lo va a pasar muy mal En salida de curva Lo va a pasar muy mal Tengo rebufo Pues freno antes Si muy antes Has frenado Ha sido largo Vale Muy bien Ya está Ya estamos ahí Ya estamos ahí Ya va a haber guerra Joder el RCC Ah no Tres segundos de penalización Vale bien Ha viajado en el tiempo Tío el RCC Ha vuelto a la cadena de manufactura Venga a ver Céntrate Que parece que aquí va a haber guerrilleo No me penalizan Por eso no Que no quiero que me cojan los de atrás Vale 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 Dios Isbidi Cherokee Marcándose un Verstappen Penalización en Bahrein Me ha dejado Ah me ha dejado Pero Pero por qué se dejan adelantar Pero Los españoles me tienen miedo tío Me tienen miedo Joder Joder O sea gracias tío Pero no os dejéis adelantar Por Dios No luchad Luchad Mientras no me llevéis puesto Vale bueno El RCC a la mierda Hay muchas penalizaciones Ha habido mucha movida En esta carrera Por lo que veo Madre mía Hasta luego tú Hasta luego Voy a meterme más por el interior Ahí en línea reta Eso es Y ahora A fondo Eso es Fijaos en el RCC Como lo he devorado Lo que pasa es que ahora debería alejarse Aunque yo tenga rebufo Porque corre más En efecto Fijaos como yo tengo rebufo Y él corre lo mismo Con mucho menos rebufo Está muy bien Está muy bien Ha levantado ¿Qué le pasa? Vale Pues nada Pues lo hago Venga A ver Paralelazo Hostia Muy limpio Ha frenado antes de lo que me esperaba Eh no Si muy limpio Muy limpio Me ha golpeado Pero muy limpio O sea No 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 ¿Qué haces aquí en medio? Bro ¿Qué? ¿Qué? Vale Creo que he utilizado impactrueno Joder Bueno vale Si me queréis dar clases Vale Vale Francisco Todo lo limpio que ha tenido Al inicio de la carrera Lo acaba de perder Pero bueno vale Venga Todos a machete Todos a machete Ya está Ya nos hemos divertido ¿Vale? Ya le hemos arruinado la carrera A muchas personas Yo creo que ya va siendo hora De tomárselo en serio Alejaos Alejaos No pasa nada Sacaos la polla Que es para lo que estáis En escuderías tan buenas Venga vamos Uy el RCZ No me gusta nada de esto No me gusta nada de esto Voy a hacer fixa Para poder meterme ahora Por aquí por atrás Eso es Dios Voy larguísimo Voy larguísimo Voy larguísimo Bueno chavales Me rindo Vale lo he intentado De verdad He intentado hacer Una carrera interesante Vale Pero por algún motivo Hoy no salen Voy a seguir luchando Espero que las disfrutéis Pero están quedando Están quedando carreras Que son absoluta Y completamente ridículas Espero que haya alguna lucha Interesante Que no me llevas puesto Vale Curro no me lleva puesto Vale Venga Paralelo Vienen los dos Hola por favor No me cabe el Lancer Three wide En esta Alguien se va largo Alguien se va largo Estaba claro Estaba claro Ya la han mandado fuera Y ahora Bueno está siendo De las peores carreras Que he visto en mi vida En puto Gran Turismo Sport O sea Tíos Si estáis viendo mi streaming Por favor Dejad de liar Dejad de hacer tapón Porque lo que está ocurriendo Aquí atrás Os puede meter en un puto lío O sea Ridículo Ridículo lo que está ocurriendo aquí Venga ¿Me haces dive o no? Ah mira No me hace dive He sido bastante educado Venga Vale Venga Vale Parece que las cosas Se estandarizan un poco más Vale Ya no estamos en modo DLC de breakfast Espero poder acercarme un poco a los de adelante Y hacer algo un poco más normal Porque no he visto tanta mierda junta En mucho tiempo No me tires el coche No me tires el coche Voy a frenar tarde No me tires el coche Vale Vale venga Ya estoy llegando Ya estoy llegando Venga Es esto ahí Esto se pone interesante El de atrás también tiene ritmo Además esta chica todavía no sé hacerla Venga Esto es mío Esto es mío Esa es mía Esa es mía Esa es mía No es penalización ¿no? No me golpeéis No me golpeéis Por favor Os lo suplico Esa está guapa ¿eh? Esa está guapa Ese engaño os ha gustado Ahora lo voy a perder todo Como en Moto3 Pero bueno Madre mía ¿Qué guerra tienen ahí? ¿Qué hago? ¿Cierro el interior? ¿Tú crees que me tiran? Venga Cierro el interior A tomar por culo ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Venga Y yo topar ahora ¡Dios! Vale He hecho muy bien Cerrar el interior Vamos allá Venga Concentration Se están riendo de nosotros Es que están Están yendo a ritmo De Billy Cherokee Qué desgraciados Se tienen que estar riendo Tío Vale Venga Ábrete lo que haga falta Bien Venga Alejémonos de esos Vale Venga Let's go Vuelta 3 de 4 Se puede hacer mucho A ver Estaréis diciendo ¿Por qué no adelantas a los de adelante? Pues porque son más rápidos que yo ¡Oh! Hueco Hueco para mí Hueco para mí Volverá Mal Venga Vale Venga ¡Ah! Tiene rebufo Tiene rebufo Yo no Yo no tengo rebufo Pero no Pero no usted ahí ¿Por qué me cedís las posiciones? A lo mejor me está cediendo la posición del golpe de antes En cuyo caso Vale Q2 es para ti Pero ahora me vas a volver a adelantar No sé Vale Venga Vamos Venga A luchar A luchar ¿Qué hace? Alejandro se está partiendo la joya Pero que Ridículo O sea, vale Los españoles estamos dominando una sala Lo pillo Pero esto está mal Esto está mal O sea, lo que estamos haciendo ahora mismo está mal Y lo sabéis Reírnos así de Oye, oye, oye Que me llevo puesto a Bruno Y le voy a quitar todo el patriotismo de golpe, chaval Venga Pónganse serios, coño Venga, a luchar Que queda una vuelta Aquí nadie regala nada Let's go Moto 3 Vale Pues se van turnando el rebufo que me dan Me parece bien Se lo turnan ellos Estaba claro Bruno, ¿qué haces? ¿Qué haces, Bruno? ¿En qué quedamos? No me gusta este sitio para adelantar ¡Ay, ay, 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 ay! Respetamos Vale, bien Buena salida ¡Ay, le han golpeado! Le ha golpeado y le ha devuelto a la puta posición ¡Qué mierda! No me metáis al coche, os lo suplico Venga, vale, rebufo Ya está, última vuelta Vamos allá Joder, qué putada Eso era un adelantamiento guapísimo, tío Estaba guapísimo ese adelantamiento Venga, a ver A ver si se puede hacer algo con Bruno Que estoy ya un poco quemado Estoy ambruno ¡Eh, no! Pues sí se ha podido hacer algo con Bruno Vale No, no, Bruno, Bruno, perdona No he sido yo Me han llevado puesto Me han llevado puesto O sea, no, perdona No he sido yo No me tires las luces Lo siento, no he sido yo Te lo prometo Te lo juro Te lo juro Esta carrera es de lo peor que he visto ¿Pero qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Esto a lo mejor sí que lo reporto, eh Esto a lo mejor sí que tengo que reportarlo Porque lo que está ocurriendo ahí Lo que está haciendo Spike Eh... Bueno, vale Sin palabras Sin palabras Mira, mira, mira Bueno, bueno, bueno Y ahora ha mandado a Bruno a parla Es Spike el que la está liando Spike, siete segundos de penalización Voy a guardar esta... Voy a guardar este replay Recordádmelo Se acabó Esta es la última carrera Suficiente por hoy No pasa nada Gran Turismo nos ha brindado grandes carreras Eh... Esta es una excepción, clarísimamente Agradezco la intención de los chicos de Moon De Tent Y todo eso Eh... Por intentar comprimir el grupo Lo cual ha dado lugar a algunas batallas interesantes y tal Desde luego Fijaros cómo se está Alejandro Eh... Alejandro, precisamente Pero... Eh... Lo que está ocurriendo en esta carrera Eh... No tiene nombre Vale, voy a cerrar el interior Para ver si puedo hacer algo interesante aquí Venga Cierro interior Venga Me ha golpeado El pobrecillo me ha golpeado Me quedo el interior una vez más Venga Hay que cerrar Me ha vuelto a golpear Dice el ajito por mis cojones Vale, vale Para ti el interior Todo para ti Todo tuyo Te voy a hacer el paralelo y todo Para que vayas a la misma Venga Vale, a ver Sabéis lo que viene ahora, ¿no? Sálvese quien pueda Ah, pues muy bien No sé si habrá penalización por eso Pero parece que la he defendido bien Yo no tengo ninguna queja al respecto No parece que me vaya a meter el coche ni nada Vale, muy bien Eh... Vale, acabemos con esto No puedo más Venga Vale Vale, muy bien Bueno, una carrera para el olvido Desde luego esto es ridículo Estúpido Y Spike Va a quedar vetado De gran turismo Esto ya sí que no Soy intuito que puedas tener un golpe O que te puedas enfadar Y tener algún choque puntual Pero ir por ahí reventando a todo el mundo Es... Mira que ya lo veníamos viendo De carreras anteriores Me lo habéis dicho antes Que antes me había jodido una carrera Muy bonita además Que podía quedar muy bien Bueno, vale El segundo más estúpido De mi vida Pero bueno, vale Sí, ha subido siete posiciones Siete de posiciones Voy a tener que poner para... Ridículo Ridículo Me voy a tener que echar el agua Que queda en la cara Pues no me puedo creer Lo que acabo de ver La gente tiene que ver esto La gente tiene que ver esto Y además Siete segundos de penalización O sea, no Es que directamente Vamos a ver Si alguien tiene siete segundos de penalización En tres curvas Le vetas permanentemente De play Del planeta Tierra Más alguien de polifonia Que llame a su casa Y haga... Le coges Subes a un cohete Le amarras Y le mandas fuera Sin escafandra ni pollas ¿Sabes? O sea, ridículo Estúpido Absurdo Gran turismo no va de esto Y la prueba de ello Es todos los demás streamings Que habéis tenido Pero desde luego Además esta prueba Está mal concebida Eso sí que es cierto Está mal concebida Porque la distancia entre los coches Es surrealista Es estúpida Es increíble Necesito analizar Desde fuera Qué cojones Ha ocurrido Bueno, de hecho Es que voy a ir directo A lo de Spike Si es que me la suda Habéis visto Qué tacto tengo ahí Del punto G Vale, aquí ya voy tercero ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con Spike? ¿Por qué se ha enfadado tanto? ¿Aquí me ha llevado puesto a mí? Vale, se ha llevado puesto a Francisco Francisco me ha llevado puesto a mí Yo me he llevado puesto a Bruno Vale, pero la culpa Ha sido por supuesto de Spike Deduzco Y aquí se ha vuelto loco Se ha vuelto completamente loco Spike Deduzco Vamos a ver A ver Frena tardísimo Se lleva puesto a Francisco Y Francisco me golpea Culpa completa de Spike Culpa completa y absoluta de Spike ¿Le expulsa? Estoy jugando contra el niño loco Alemán Ítalo-alemán O sea ¿Le echa la culpa a este? Es que me cierra la trayectoria Porque vas tardísimo Te cierra la trayectoria Porque él está frenando tardísimo Y tú estás frenando más tarde Él no se espera que estés ahí Porque le estás haciendo un dive bomb Y le echa la culpa a él Dice Y ahora se la lleva puesto Se la lleva puesto No he visto esto No he visto O sea Is this Nicky Tamazepin O sea Se ha vuelto completamente loco Ha ido a por todos Le ha dado la rabia Le han inyectado la mierda esta del Dead Rising O sea Vale Ahí ha sido cuando a Bruno Vale Bien Vale Perfecto Está bien saberlo Ahora Bruno le ha golpeado No Aquí cuántos años de penalización tiene No tiene guillotina aquí ¿Y qué has hecho después de esto? ¿No es este para el coche en seco? Nunca había visto a alguien Llegar al límite de penalización ¿Y ahora qué más ha hecho? A ver Ahora ya ha entrado un modo serio Aquí no ha pasado nada ¿No? O sea Un rollo American Psycho Sin palabras O sea Quiero ver Todas las acciones Desde la cámara de televisión Perdonadme por ser pesado Pero Os lo suplico Esto no es Gran Turismo ¿Vale? Ahora es cuando para hacer el meme Podéis meter un montón de carreras En las que ocurre esto Pero ya habéis visto Que de todos los directos Que he hecho a lo largo De toda mi vida ¿Vale? Y a mí Gran Turismo no me paga Esto no es Gran Turismo Hay mucho guarro Hay mucha penalización improcedente Pero también hay mucha gente limpia Y mucha penalización procedente Esto es La primera vez que me ocurre Es que no recuerdo algo así En toda mi vida como jugador O sea He visto ragueos He visto ragueos De llevarte un coche Pero directamente Volverte loco ¿Vale? Que hay la bacteria Esta zombie Que te come el cerebro Y empieza a consumirte Y te obliga a hacer cosas Que no quieres hacer Eso no lo había visto nunca Es la pena en mi vida Que lo veo ¿Vale? Así que Se enfada con este El polaco Porque le cierra la trayectoria Cuando él se está yendo largo O sea Se lo lleva puesto Ahora le golpea Bueno Francisco come polla también Francisco Le intenta echar Y luego ¿Por qué me intenta golpear a mí? ¿Yo qué tengo que ver en todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, mira, mira Ha ido a por mí ¿Por qué? ¿Yo qué te he hecho? ¿Yo qué te he hecho? ¿Es por ser Pikachu? ¿Es por ser Pikachu? Utilizó Impactro En el desgraciado al final Va a ser verdad Se intenta meter Se lo lleva puesto Luego él se enfada De hecho Laza se enfada Y le golpea creo Le golpea de vuelta No, no Increíble Increíble, tío O sea, increíble Increíble Me da vergüenza que estéis viendo esto Me da muchísima vergüenza Esto no es Gran Turismo Me encanta Es un juego del que vivo enamorado Ya sabéis Si no Si esto fuese recurrente Subiría iRacing O Race Room Lo que es lo que vosotros me pedís Pero increíble Esto me pasó Una vez parecido en iRacing Pero no tan exagerado Hay gente que se enfada Va dando toques Y sobre todo Te revientan al terminar la carrera Cosas por decir Eso me ha ocurrido De hecho lo hemos llegado a ver Y repasar en algún directo Pero esto es increíble Mírate el RCZ amarillo ¿Qué le pasa? Madre mía Van a rodar cabezas Bueno, a ver Esta guarda O sea, es que casi que la pongo Desde el principio ¿Sabes? O sea Va dando toques por dos lados Le golpean a él también Le manda afuera Ah, ese soy yo Este es el que al final Le han mandado afuera Es que a este Ahora le van a mandar afuera Se va a ir fuera A ver si se mete para adentro Eso, claro El problema ha sido ese ¿Qué va a hacer? Tirarme el puto PEM Del Hot Pursuit Que es lo siguiente O sea, ¿qué es esto? Estoy a esto De meterme en la deep web Para conseguir el teléfono De Kazunori Y enseñarle esto, tío O sea Malboro ¿Será que no le gusta el tabaco? ¿Será que? Porque fumarse La chican se la ha fumado seguro O sea Bueno, bueno Y tiene los santos cojones De hacerle esto al final Increíble Bueno Nenes ¿Qué os ha parecido? Yo cuanto más lo veo peores ¿Cuál espejo? He estado revisando El perfil del chaval Y su jugador Bastante experimentado Con muy buenas licencias Que no hace esto De manera recurrente Porque en dicho caso Sus licencias no serían buenas Así que parece ser Que al chaval Simplemente se le fue La puta cabeza en esta carrera Y se puso a reventar A todo el mundo Sin explicación alguna En cualquier caso Me he obligado A deciros como siempre Y reiterarme En mi petición Os imploro Os exijo Os ruego Os suplico Os mendigo Os solicito No sé si lo he dicho ya Os obligo ¿Vale? A no tocarle los cojones al chaval Insisto Esto no es un ataque personal Contra el chaval Para que ahora todos Vosotros que sois bien personal Al army Cojáis y Bueno mira No voy a daros ideas Pero no No van No van No van por ahí los tiros Solo es un vídeo Para que os entretengáis Y poder comentaros Pues esa terrorífica experiencia Que tuve en directo Ya está Con un poco de suerte Podré conseguir que algunas personas De gran turismo lo vean Y bueno Que funcione como reporte Porque claramente Esta actitud no es Es como la vida misma Si tú tienes un mal día En el instituto No coges el coche Y de vuelta Bueno Tampoco os voy a dar ideas De nuevo No sé En fin En eso espero que hayáis disfrutado Del vídeo Y si me disculpáis Tengo que seguir editando Así que Let's go Un abrazo muy fuerte Y nos veremos lo antes posible En directo ¿Vale? Así que nada Nenes Seguirá Este Se pensaba que era el Spike Del Valorant Y claro Se ha puesto ahí a reventar A todo el mundo Bueno Nenes Os dejo por aquí a Heiki El alien de Air Racing Bailante No parlante Mira como baila Toma baile El Fortnite Cojones Soy yo contigo En fin Nenes Si os ha gustado Si no Si os ha gustado más bien el vídeo Dadle a like Dadle a like Suscríbete Para más contenido así Y bueno En la descripción Tienes una serie de enlaces de interés El que no apoya no folla Así que tienes el Twitch Por si quieres apoyar No puedo prometer Que por suscribirte Vayas a echar un polvo Pero oye Pues no sé A lo mejor puedes financiármelos a mí Dicho esto Tienes también el Instagram Donde aviso a los directos Donde grabamos Muy probablemente El vídeo que acabas de ver Y Donde finjo ser normal Y Twitter Donde me quejo de la vida Un abrazo muy fuerte Soldados Y Sainara Y podría dejar este outro Para más vídeos ¡Gracias!